Música Como examen profesional de la licenciatura en teatro, bajo la dirección de Mauricio Pimentel, cuatro alumnos de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentarán la obra Eva Perón en Morelia, Pátzcuaro y en Salamanca, Guanajuato. Es una obra que dura una hora y cuarto, estará en temporada 5, 6, 7 y 8 en Pátzcuaro, y en Morelia venimos a la Escuela de Bellas Artes 10, 11, 12, 13 y 14, y después vamos en una pequeña gira con extensión del Centro Dramático de Michoacán, en extensión con el Centro Regional de las Artes de Guanajuato, y vamos a estar en Salamanca también presentando la obra, para cumplir todos sus créditos que necesitan los compañeros para poder licenciarse. La obra Eva Perón, escrita por Copi, trata acerca de la identidad que busca un país a partir de los temas del transgénero y la transexualidad. Copi habla sobre la identidad del país, sobre la identidad de un país. Copi hace todo un trabajo acerca del transgénero y la transexualidad, pero no en un asunto inmediato, sino de una complejidad buscando un asunto de identidad. En la obra de Eva Perón son cinco los artistas que participan, pero debido a que solo son cuatro alumnos los que se gradúan, la actriz Liliana Talancón tendrá que interpretar dos papeles, comentó Mauricio Pimentel. El elenco es de cuatro actores, son los cuatro, esta generación es chiquita, ingresan cuatro, y son cuatro compañeros los que están trabajando, y son cinco personajes, entonces a una compañera Lilia le toca hacer doble personaje para poder cumplir el reparto. En Morelia se llevará a cabo en la Sala Silvestre Revueltas de la Facultad Popular de Bellas Artes los días 10 y 11 de junio a las 19 horas con entrada gratuita. Esta obra es para público adulto, con eso se espera fomentar el teatro en Michoacán y demostrar el talento michoacano en otros estados. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.